Así que escúchenme, porque aunque el comediante Jorge Falcón está decidido a retirarse de los escenarios, eso no quiere decir que el proceso haya sido sencillo, pero bueno, ya hay quien lo va a sustituir. A la hora. Después de 50 años provocando carcajadas e incluso lágrimas de risa, Jorge Falcón en mayo pasado anunció su retiro profesional, anticipando que las presentaciones que tiene aún pendientes son parte de su adiós definitivo a los escenarios. En los escenarios me he puesto a llorar, cuando beso el escenario y les digo adiós hasta pronto, sí me da sentimiento, pero hasta ahí también necesito vivir, tengo 70 años, creo que es el momento perfecto, estoy saludable, es el momento perfecto para decir gracias Dios, gracias prensa, gracias público, hasta la vista. Aunque agradecido por las bondades de su profesión, también Falcón asegura la comedia le consumió la vida. Exactamente por ahí vas, este trabajo te roba tu... te exige mucho, no fui a muchos cumpleaños de mis hijos, no fui a muchas fiestas de su escuela. Y hoy que goza del éxito, del cariño y del reconocimiento, ¿valió la pena, señor? Sí, claro, claro que sí, y creo que todos, todos, creo, yo es mi forma de expresar, creo que todos deberíamos saber cuándo ya, cuándo ya retirarnos, sí, porque también hay que vivir. El maestro Jorge Falcón, que dejó su vida en las piezas nocturnas y en los teatros. Y que además dejó mucho aprendizaje porque tenía su escuela, enseñaba muchísimo y motivaba a los nuevos comediantes. Y en su momento hizo mucha televisión también, yo recuerdo que estaba en todos los programas de comedia que habían de Televisa y tenía él la titularidad prácticamente. Bueno, icónico, siendo el padre de Chabelita, ¿no? Ah, bueno, él también. El que la agarraba carpetaza. Es que fueron varios, el primero fue Héctor Suárez. Ajá, el primero. Héctor Suárez, Sergio Corona también, ¿no? El primero fue el don Sergio Corona, él y el comediante de la cola de caballo. Teo González, que es extraordinariamente buena onda. Exactamente, pero oigan, siguiendo con Jorge Falcón, ¿acaso él siente que la comedia queda en buenas manos con el talento emergente? Recordando el humor y tipo de comedia que realizaban personajes como Capulina y Chespirito y los cambios que el género ha experimentado con el paso del tiempo, Jorge Falcón, convencido está de que la comedia no atraviesa su mejor momento. Pues en un momento difícil, han prostituido mucho la comedia, casi todos los nuevos artistas, pseudoartistas. ¿A qué se refiere con prostituir? A que ya no hay ingenio, todo es majaderías, ofensas, ofender al público, hablar de órganos sexuales. O sea, se ha perdido, se es prostituir la comedia, no hay el ingenio, ¿sí? De un doble sentido, de un, como te acuerdas de la Chabela, hijo, me dejaba así de... Ay, me la enseñó, te la enseñó, te prohíbo. Entonces ya no voy con él, no, ni quiero que lo veas. La tenía gorda, cállate, le brillaba. Esa es una forma de darle al público eso que estás pensando. Le digo, no lo quiero que lo vuelvas a ver. Entonces me quedo con ella. ¿De qué me hablas? Una vela que te... Ay, hija. Dando firmeza al dicho que asegura que es más complicado hacer reír que llorar, Falcón desestima a las nuevas generaciones que no van más allá de lo evidente. Eso es humor inteligente. Lo que hacen los chamacos eso es salir a... salir a ofender. Y eso le gusta a muchos chamacos, a mucha gente que no tiene a lo mejor la fineza de ir a ver un show elegante, bonito. Y es que es cierto, una cosa es el doble sentido, en donde no es tan explícito. Y obviamente sí puedes poner a jugar la mente de las personas. Y otra cosa es ya contar el chiste, per se, con ofensas, siendo incómodo. Y esto se generó mucho con el stand-up, pero no un stand-up bien preparado, ¿no? Sino un stand-up donde se iba a esta onda del cabaret, que se dice cabaretear y ofender a la gente que estaba ahí. Creo que eso es, como dice Jorge, como lo básico. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay extraordinarios cómicos. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho un cuate que se llama Andreas Zanetti, que es un concertista de piano, un tipo cultísimo que habla varios idiomas. Es cantante y además es un showman ese cuate. Otro que me gusta mucho es el costeño. Lo hace extraordinariamente bien. Aparte él es psicólogo, entonces te va psicoanalizando a la gente. Y todo eso son casos de psicoanálisis. El otro es el norteño, que son puras mentadas de madre, al estilo norteño. Y es de aquí, de Tlanepantla, de Monterrey, ni qué nada. Otro que me gusta, que creo que podría ser quizá el más completo, el JJ. ¡Qué bruto! El cuate puede aventar cuatro o cinco horas en un escenario. Es imitador. Rogelio Ramos, que es un señor que viene del stand-up del norte del país. Él vive en Saltillo, pero su centro operativo es en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, ahí hay muchos muy buenos. Y el señor lo ha hecho. Monterrey, Nuevo León, cuna de grandes. Está ahora de las nuevas generaciones. Franco Escamilla y tenemos a la India Yuridia, que les va muy bien. La India Yuridia ha reventado todas las taquillas de Estados Unidos y de México. Y Franco Escamilla también. Y después hay otros chavos con otro estilo de comedia, como los de la cotorriza. Que son muy groseros. Que los fui a ver al Auditorio Nacional. Sí, ellos se han metido en más conflictos, por ejemplo. Y la palabra con B chiquita, o sea, la dijeron en dos minutos cuatro veces. Y yo tapándole los oídos a mis muertos de la mesa y todos los chavacos. Y es a lo que voy, al fin de cuentas, el que haya groserías en una comedia no es que sea malo. El público también elige qué comedia quiere escuchar. O sea, Polo Polo era maravilloso y no demeritaba el que dijera groserías. Creo que era un punto que la sabía decir de tal manera que lo hacía único. Pero es que una cosa es decir grosería y otra cosa es ser grosero u ofensivo con las personas. Por ejemplo, ahorita que están hablando de estos estandoperos emergentes también. Carlos Vallarta se ha visto inmiscuido en muchos problemas. Primero, por criticar a Chespirito y de la forma como lo hizo con la comedia de aquel entonces. Segundo, hace unos meses que criticó a los niños con VIH. Y entonces se volvió una cuestión muy polémica. Entonces, creo que aquí es donde tomo de la mano el comentario de Jorge. Y sí hay que ser... Es lo que decía el señor Héctor Suárez. Creo que él era el que decía que hay gente que dice pedo y da gracia. Y hay otros que huelen a caca. Yo lo que veo o he escuchado que explican algunos comediantes ahora es que es una pirámide invertida. Entonces, donde tú estás a tu nivel, ahí es como puedes hablar y tirar siempre para arriba, nunca para abajo. Como que esa es una regla de oro. O sea, no puedes hablar de enfermos, no puedes hablar de gente que esté hacia abajo, sino hacia arriba. Así tienes permisibilidad dependiendo de tu situación. También estamos viviendo, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, está viviendo una generación de cristal donde no se puede hablar de muchas cosas. O sea, por ejemplo, ya hablas de las mujeres, hay problemas. Hablas de los gays, se enojan. Hablas de los morenos, también se enojan. Hablas de los otros chaparros, también. O sea, yo creo que es comedia también. Podemos ser más alivianos en mi punto de vista. Aunque también herí susceptibilidades. Exacto. Por ejemplo, los de la cotorrisa se meten mucho con los niños de síndrome de Down y creo que no se vale. Exacto, sí, sí, sí. Si yo tuviera un hijo o un hermanito con síndrome de Down, no me gustaría lo que hacen. O lo que hizo Platanito, hablar de los niños que perdieron la vida en una tragedia. Pero mira, le tiran a los políticos y les va bien, ahí no hay falla. Ahí no hay falla. O sea, le reclaman directamente ellos, pero a la sociedad le gusta. Hoy le tiras a la 4T y te acaban. Ah, no, bueno. Al costello casi se le acaba la carrera. Exacto, pero de la política directamente que reclaman, pero el público lo aplaude, ¿no? Eso sí. Y un aplauso a Palillo donde quiera que esté. O sea, en general, ¿no? De cerrerías, Palillo. Un comediante, un crítico. Era el papá de Ana Martín, que era el primer cómico político que lo metieron 10 veces a la cárcel, les daban tranquisas y demás. Y ya nomás presentaba un nuevo show, ya sabía que saliendo la policía lo estaba esperando para meterlo a la cárcel. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y sabes quién hace una maravillosa imitación de él? El señor Benito Castro. De hecho, ¿lo hizo en algún momento en el Tenorio Comicora? Creo que donde lo hacía era increíble. Porque decía, yo me acuerdo de una parte donde decía, ¿no? Que cuando vives en un departamento del Infonavit y pones la última cena, seis quedan adentro y seis en otra habitación. En la otra casa. Y que cuando un marido le dice a la esposa, ¿hacemos el amor? Cuatro responden, me duele la cabeza. Pues es que es la verdad, pues es mi amigo. Sí. Luego hay unos que dicen que en los departamentos del Infonavit es, entre el sol te sales tú, porque no caben los dos. Pues es que esas nos arriesgamos, es que cada vez más chiquitos, porque ya hay más departamentos, casas, todo. Y cada vez más chiquitos. Y humanos. Y nos tenemos que reír de eso y aguanten y soporten, ni modo. Es parte de nuestra vida. Lloramos y reimos. Lloramos y reimos.